¿Doctor Doom fue un mejor Iron Man que Tony Stark? La reputación de Doctor Doom lo precede. Francamente, su siniestro nombre hace honor a su reputación. Desde su primera aparición en Fantastic Four número 5 de 1962, Doom ha causado escagos en el universo Marvel. Usando sus poderes mágicos y su intelecto incomparable, el villano ha fundado su propio país e incluso ha logrado el objetivo final de todos los supervillanos, dominar al mundo. Pero a pesar de todo lo malo que ha hecho, Doom también es capaz de grandes actos heroicos. Su capacidad para el altruismo se ilustra mejor en la serie Infamous Iron Man de 2016, donde Doom se convierte en Iron Man durante un largo tiempo. Después de los eventos de Civil War II, se presume que Tony Stark está muerto. Riley Williams continúa con su legado como Ironheart, pero la armadura de Iron Man de Stark acumula polvo en su oficina. Mientras tanto, Victor Von Doom se encuentra en medio de una crisis existencial. Logró su objetivo de poder absoluto, pero se sintió insatisfecho, por lo que ahora se siente obligado a probar un enfoque diferente. Reflexiona sobre sus relaciones con Reed Richards y Tony Stark. Si bien siempre estuvieron en lados opuestos de la ley, los científicos tenían mucho en común. Y Doom siempre admiró a los dos inteligentes bienhechores de alguna manera, por lo que decide que en lugar de seguir usando sus dones para beneficio personal, será un héroe. Con sus poderes y su conocimiento íntimo del inframundo criminal, está preparado para hacer el azote de los malhechores en todas partes. Los de Iron Man son unos zapatos bastante grandes para llenar, pero Doom está a la altura de las circunstancias. De hecho, lucha mejor contra el crimen que Tony Stark. El primer acto de Doom como héroe es rescatar a Maria Hill del villano Diablo. Desde allí, Doom viaja a su antiguo país, Latveria, donde trabaja para desmantelar la dictadura militar que surgió después de su partida y exigió que la tierra de Latveria sea devuelta a sus ciudadanos. En el número 7 de Infamous Iron Man, el buen doctor cimienta su reputación como héroe. Después de su batalla, innumerables supervillanos se reúnen para discutir una solución al problema de Doom. Todos están de acuerdo en que deben unirse para evitar que los ponga a todos fuera de servicio. Pero lo que no saben es que Doom esperaba que todos se encontraran ahí. Él arruina su fiesta y los noquea a todos antes de que puedan dar mucha pelea. Cuando se despiertan, todos están bajo la custodia de S.H.I.E.L.D. Tony Stark capturó una buena cantidad de chicos malos, pero nunca llevó a tantos ante la justicia sin ayuda de nadie. Y este hecho incluso se ganó todo el respeto de la mole. Los logros de Victor son aún más impresionantes considerando el hecho de que The Thing o la mole para los clásicos y S.H.I.E.L.D. lo persiguen durante todo el proceso. Donde Tony Stark tenía aliados en el gobierno, Doom solo tenía enemigos. Pero eso no le impide actuar como la iteración más poderosa de Iron Man hasta la fecha. Si hubiera tenido los recursos y la agencia proporcionados a Tony Stark, su impacto podría haber alcanzado alturas ilimitadas. Por eso será recordado como uno de los mayores villanos de todos los tiempos. Pero también se ganó el título del mejor Iron Man de la historia. Si te gustó el video recuerda regalarnos un like y suscríbete al canal. Yo soy Karen y nos vemos.